Estamos hablando de que en el caso del problema en el Poder Judicial que está podrido. Ahí, ¿cómo se le hace para llevar a cabo una reforma? Serían dos, tres cosas. Primero, modificar planes de estudio. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Llevar a cabo una reforma, esta sí, educativa, de fondo. Porque es un asunto no de jueces, no de magistrados, no de ministros. Es un asunto que tiene que ver con la abogacía, con la formación. Esa es una. Y la otra, que no hay que descartarla, es que se elijan a los jueces. Y a los magistrados y a los ministros en una época se eligieron. En la época de la República Restaurada. Entonces, no descartar eso también como una posibilidad. Sin embargo, yo insisto, lo primero es la formación. Que se tengan principios, que se tengan ideales. Y es en la abogacía y en todo, en general.